El volante Carlos Feroz levanta la pelota por adentro, estaba el primero, gol, 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 gol! ¡GOL! La liga, 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 liga... Liga universitaria! Pero como siempre le digo, ¡de loja papá! ¡Que penal dices que sin permisa! ¡Ya el penal dijo, yo no lo vi por ninguna parte! ¡Se dejó caer y este árbitro! ¡Cualquier cosa que cae en el lado! El cobro Juan José Govea, en el arco Luis Fernando Fernández se viene... ¡La Tapo Fernández! ¡Y no quiero, no puedo decir una palabra que iba a decir la Tapo Fernández! ¡Esto realmente me resulta muy raro para mí! ¡No hubo ganado y ahora también se repite el tiro de esquina! ¡Fuera! ¡Y como nada es completo en la vida! ¡Más se va el negro! ¡Ronalde Jesús viene a la tercera! ¡Entreguen a Renato! ¡La va a cerrar! ¡No! ¡Correcto! ¡Se va armando la bomba! ¡Gómez! ¡Tremendo bombazo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tolivo! ¡Bien! ¡La entrega ahí el taquito para Carlos Feroz! ¡La pelota le queda ahora al brasileño! ¡Tira! ¡Adentro! ¡Gol! 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 ¡Gol!